Evangelio de hoy, martes 19 de abril de 2022, primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 2, versículos del 36 al 41. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos, Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel, que el mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, Convertíos, y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos. Para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones, dio testimonio y los exhortaba diciendo, Salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempos de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Nosotros aguardamos el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor llena la tierra. Secuencia Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 20 Versículos del 11 al 18 En aquel tiempo, estaba María fuera junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Raboni, que significa maestro. Jesús le dice, No me retengas, que todavía no has subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles, Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, cuánta ofuscación, cuántos miedos, cuántas tentaciones nos alejan fácilmente de nuestro camino a la santidad. Nos cuesta orar, nos cuesta guardar silencio, nos cuesta no percibir, no sentir que nos estés escuchando, pero creemos y confiamos en que a pesar de nuestras debilidades, tú siempre estás a nuestro lado. Ven e ilumina nuestra oración. Señor, permítenos reconocerte en tu palabra y en esta meditación, así como le sucedió a María Magdalena. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. A veces la oscuridad de la noche parece penetrar en nuestra alma. A veces pensamos, ya no hay nada que hacer y el corazón no encuentra la fuerza para amar y para seguir. Pero precisamente en esa oscuridad, Cristo enciende el fuego del amor de Dios. Un resplandor rompe la oscuridad y anuncia un nuevo inicio. Algo comienza en la oscuridad más profunda. Sabemos que la noche es más noche y es más oscura poco antes de que empiece el día. Pero precisamente en esa oscuridad es Cristo quien vence y quien enciende el fuego del amor. La piedra del dolor se ha volcado dejando espacio a la esperanza. Este es el gran misterio de la Pascua. En esta noche, la santa palabra nos entrega la luz del resucitado para que en nosotros no haya el arrepentimiento de quien dice, vaya, sino la esperanza de quien se abre a un presente lleno de futuro. Cristo ha vencido y nosotros con Él. Nuestra vida no termina delante de la piedra de un sepulcro. Nuestra vida va más allá con la esperanza de Cristo que ha resucitado. Precisamente en este sepulcro, como creyentes, somos llamados a ser sentinelas de la mañana, que saben ver los signos del resucitado, como han hecho las mujeres y los discípulos que acudieron al sepulcro, al alba, el primer día de aquella semana. Es muy justo, amados hermanitos, para María Magdalena que en su infinita ternura y misericordia, Jesús renacido, prefiriera mostrarse por primera vez a ella con su cuerpo transfigurado. La compasión que Jesús siempre ha demostrado respecto a las almas en pena lo ha hecho mostrar mayor atención hacia ellas. María Magdalena siguió durante años a Cristo en sus recorridos por las calles de Israel, compartiendo alegrías y esperanzas con los otros discípulos y ahora recibe el consuelo de ser la primera en ver a su Maestro vivo. ¿Cuántas veces, amados hermanitos, nosotros nos sentimos deprimidos, trastornados, embrujados por los hechos que se remolinan violentamente en nuestra vida? Es precisamente en estos momentos cuando Dios está más cercano a nosotros y ansioso de donarnos el consuelo de su abrazo y su resurrección. Si logramos renunciar a nuestra autocompasión y dejamos de hurgar orgullosos en nuestro corazón herido buscando solo el bien propio, si nos esforzamos por volver a la luz, entonces secaremos de nuestros ojos las lágrimas de la desesperación. Entonces veremos la esperanza de Cristo, el Hijo de Dios que ha triunfado sobre el dolor, el pecado y la muerte. Hoy, ante las dificultades y frustraciones de este día, ejercitaré mi fe y mi confianza en Cristo. Amado Señor Jesús, conocer el amor que María Magdalena experimentó nos llena de consuelo. Ella te amó, Señor, y fue fiel en el Calvario. Se mantuvo firme en su misión de propagar con energía y convicción el anuncio de tu resurrección y fue capaz de amar así porque se sintió amada, se sintió acogida, se sintió protegida por ti. ¿Qué ves más allá de las debilidades humanas? Gracias, Señor, por tu amor. Míranos como miraste a María Magdalena. Sabemos que nos amas de la misma forma y esperamos corresponder a tan inmenso amor. Ayúdanos, Señor, a crecer en el amor. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!